El estrés, las preocupaciones, una mala alimentación o la falta de deporte, entre otros motivos, pueden provocar insomnio. La mayoría de personas recurren a los medicamentos con efectos sedantes que pueden provocar mareos y aturdimiento, dolor de cabeza o somnolencia prolongada. Además, son altamente adictivos. Hoy en Plantas y Salud te voy a hablar de la melatonina, una sustancia natural que no solo te ayudará a conciliar el sueño, sino que tiene muchísimos más beneficios para tu cuerpo y tu mente. Estate atento porque esto va de Plantas y Salud. La melatonina es un remedio natural para el insomnio. La principal función de la melatonina es ayudar a conciliar el sueño. Es una hormona natural producida por la glándula pineal, situada en el cerebro. Su principal función es coordinar nuestro reloj biológico o ritmo circadiano, controlando los ciclos de sueño y vigilia. Le dice al cerebro cuándo hay que dormir. Diversos estudios demuestran que aumenta la sensación de sueño, alarga su duración y calidad. Además, promueve un mejor despertar por la mañana. También se usa para combatir la inflamación y aumentar el sistema inmunitario. Es una buena alternativa natural a los somníferos, además sin presentar efectos secundarios importantes según las investigaciones. Es especialmente recomendable para personas de 45-50 años, ya que a partir de esa edad empiezan a padecer trastornos en el ritmo del sueño. La glándula pineal se calcifica y empieza a disminuir la producción de melatonina, provocando dificultades para conciliar el sueño y disminuyendo la calidad del mismo. Además, la melatonina es el antioxidante endógeno más potente que se conoce. Su elevada capacidad antioxidante retrasa el envejecimiento. Esto, a su vez, podría ser útil en la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como el Parkinson o el Alzheimer. Tiene efectos moduladores sobre el sistema inmune, lo que puede ser de ayuda en múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer. Puedes aumentar tus niveles de melatonina de forma natural, cambiando tus hábitos a la hora de ir a dormir. Además, algunos alimentos aportan melatonina, aunque no en grandes cantidades. Las bayas de goji son el alimento con mayor nivel de melatonina que se conozca hasta el momento. Si quieres saber más, puedes ver nuestro vídeo sobre 7 alimentos ricos en melatonina. Así que podemos decir que la melatonina combate el insomnio, protege el estómago de úlceras, previene y trata los síntomas del desfase horario o jet lag, mejora la presión sanguínea, previene y trata el cáncer, mejora la calidad del sueño, alivia la acidez estomacal y dolores gastrointestinales, retrasa el envejecimiento, alivia el dolor de migraña, podría ayudar a la pérdida de peso, ayuda con la fibromialgia y ayuda con la esclerosis múltiple. Pero, ¿es seguro tomar melatonina? Según las investigaciones, tomar melatonina no parece presentar efectos secundarios graves ni a corto ni a largo plazo. Los síntomas que podían presentar suelen ser leves como mareos, dolor de cabeza, somnolencia, entre otros. Sin embargo, tomar melatonina sí que puede tener contraindicaciones en algunos casos. De igual manera, debes saber que puede interferir con algunos medicamentos. Puedes consultar los estudios en la descripción del vídeo. ¿Qué formato elegir y cómo tomar? Para personas con dificultad a tragar, lo mejor son las pastillas o las cápsulas. Lo ideal es la melatonina masticable. Para personas con tendencia a despertarse a medianoche, lo ideal es tomar las tabletas de liberación prolongada. La melatonina pasa al flujo sanguíneo poco a poco, consiguiendo unos niveles más estables durante la noche. Para personas que tardan en coger el primer sueño, lo ideal son las pastillas de liberación rápida, tiras o sprays sublinguales, ya que al disolverse debajo de la lengua llega antes al flujo sanguíneo. Para niños, lo ideal son las gotas o los jarabes. ¿Cómo tomar la melatonina? Empieza por dosis bajas de entre 0,25 mg a 0,50 mg al día y ve aumentando hasta 3-5 mg al día hasta 9 meses. Dosis más elevadas podrían causarte el efecto opuesto. Debes tomarlo antes de irte a la cama, entre 30-45 minutos antes. Puedes tratar el insomnio con dosis más elevadas, unos 12 mg al día, pero durante menos tiempo, unas 4 semanas. Si trabajas de noche y sufres trastornos de horarios, la suplementación de melatonina te será muy útil. Debes tomarte la dosis siempre antes de dormir, sea la hora que sea. ¡Gracias!